Hoy nos visita en nuestra facultad Verónica González, antigua alumna de la asignatura de periodismo en radio y televisión. Actualmente trabaja en Televisión Española como reportera. Veamos cuál ha sido su trayectoria profesional. Son 54 eurodiputados los que tendrían que acudir este lunes al Congreso. Ya sabemos quién lo hará el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junquera. A las 9 de la mañana han abierto puntual este colegio de Ciudad de Roma donde van a votar más de 5.000 personas. Tras licenciarse en periodismo en el año 2014 en la Universidad CEU San Pablo, Verónica González Ortega cursó el Máster de Periodismo en Televisión de Radio y Televisión Española en la Universidad Rey Juan Carlos. De esta forma comienza su etapa profesional en la televisión pública, primero en el canal 24 horas y un año más tarde en el telediario de La Uno, donde actualmente es reportera de la edición de fin de semana. Sí, el último balance es de más de 200 trenes cancelados entre AVE, media distancia y también de cercanías. Hemos visto a los periodistas Ramón García y Paco Lobatón, han destacado de él que fue un genio, un revolucionario que supo modernizar la televisión. La votación sería después de que hablas el candidato y el resto de grupos parlamentarios. Y esta vez solo necesitaría más votos a favor que en contra. Verónica es una sonrisa imperturbable, pasara lo que pasara, ella se lo tomaba con una sonrisa. La recuerdo muy bien, trabajando en grupo, muy disciplinada, muy ordenada y esencialmente lo que recuerdo es eso. A mí me dices Verónica y digo una sonrisa. De Verónica recuerdo que, aunque la tuve en primero, que al principio los alumnos no demuestran todo lo que van a llegar a ser, sí que era una alumna muy responsable en el sentido de que venía a clase, asistía siempre con regularidad y sobre todo que se notaba que disfrutaba con lo que hacía. Entonces esos alumnos es verdad que siempre dejar un poco de huella y lo recordar siempre.